Los emprendedores hondureños que desean formalizar sus negocios pueden hacerlo a través de Mi Empresa en Línea, una plataforma que te facilita este trámite y que te permite ahorrar tiempo y dinero. Esta opción es aplicable únicamente para San Pedro Sula y Tegucigalpa y está disponible los 365 días del año. Los pasos son sencillos y son los siguientes. Primero, necesitas tener tu correo electrónico activo y tu identificación personal escaneada, ya sea tarjeta de identidad, carnet de residencia o pasaporte. Segundo, crea un usuario en la plataforma de Mi Empresa en Línea.org y elige el tipo de societario. Tercero, llena el formulario completamente, revisa y envía la solicitud. Cuarto, recibirás un correo de notificación de haber creado una solicitud de creación con un número de referencia. Quinto, luego se te notificará en un correo si tu solicitud fue aprobada o denegada. En este último caso, debes hacer las correcciones que se te indiquen. Y sexto, si la solicitud es aprobada, se te notificará para que te presentes a firmar el contrato societario en el registro mercantil de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés y así realizar el pago de la tasa registral. Anímate y haz de tu idea de negocio una realidad.